Quiero aprovechar esta reunión con los empresarios de COE, por supuesto para felicitarles por el trabajo que realizan, pero también para anunciarles algunas de las medidas en las que estamos trabajando para dar respuesta a muchas de las inquietudes y a muchos problemas que nos habían advertido que existían en la ciudad que generaban un freno para el crecimiento. Mañana, como saben, llevamos la propuesta del nuevo plan general a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena y mañana también aprobaremos la propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo año 2025 en la misma Junta de Gobierno. Lo hacemos por dos motivos. Primero, para generar estabilidad, para generar seguridad y para poder aprobar más bonificaciones y más rebajas de impuestos en estos momentos para la atracción de empresas acorde a la norma que vamos a aprobar del plan general. Y quiero adelantarles que en concreto vamos a mantener por quinto año consecutivo la tasa cero para la declaración responsable para la apertura de cualquier negocio. Vamos a ampliar hasta el 30 y 35% para los autónomos y las pymes, respectivamente, la bonificación del fío. Pero también vamos a ampliar los 15 puntos para aquellas empresas, que es la novedad que llevamos a las ordenanzas fiscales, para aquellas empresas vinculadas al sector de la industria de la defensa y de la seguridad que se instalen en Cartagena o que amplíen también las empresas en Cartagena. Saben que estamos generando un ecosistema de empresas dentro de la industria de la defensa y de la seguridad con un programa que está impulsando nuestro presidente regional, CAETRA, para convertir a Cartagena en el centro europeo de la industria de la defensa y de la seguridad. Y queremos desde ya que las empresas que están pensando instalarse en Cartagena para seguir apostando por la industria de la defensa y de la seguridad sepan cuáles van a ser esas medidas atractivas que vamos a aprobar y que tomen esa decisión para instalarse en Cartagena. Les estoy hablando que oscilará ese beneficio en el ICIO entre el 55% y un máximo del 95% en función de los puestos de trabajo que se genere con esa empresa que se instale en Cartagena. Creo que es importante que tanto las administraciones como los representantes empresariales tengamos una hoja en común, que tengamos fijadas las prioridades y las oportunidades para generar crecimiento, riqueza y prosperidad. En Cartagena no castigamos, no ninguneamos, no atacamos a los empresarios, todo lo contrario, contamos con ellos para generar climas de confianza, de certidumbre, de seguridad y progreso para nuestro municipio. De luego creo que es importante que hoy podamos acompañar a los empresarios de Cartagena y de la comarca para analizar la situación y también para abordar los retos de futuro. Creo que cumplir 45 años es el 45 aniversario de COEX, siempre es un buen momento para ver durante los últimos 45 años cómo hemos solucionado, cómo hemos crecido. Desde luego el crecimiento de la región de Murcia ha venido de la mano también, del crecimiento importante de la evolución, de la modernización de COEX y de sus empresarios. Hemos conseguido, y esta es nuestra hoja de ruta, que Cartagena, que sea el polo logístico, el polo energético también de energías renovables, tenemos que avanzar mucho en esto y vamos a hablar también. Tenemos que seguir avanzando en la exportación, aunque gracias a los empresarios de Cartagena y su comarca estamos ya por encima del 40% en nuestro PIB en exportación, esto solo tiene las grandes potencias exportadoras. Y tenemos por delante un reto de futuro y es el de conseguir utilizar, conseguir poner en valor todo el potencial industrial, empresarial y militar que tiene Cartagena. Es una asamblea muy especial y muy importante por ser la 45 y por el contexto en el que nos encontramos actualmente. Vamos a hablar del Gorgel, de la situación creada con ese carpetazo que ha dado el Ministerio al proyecto después de 14 años, más de 6 millones de euros de gastos en estudios y en proyectos. Y desde luego aquí tengo que comunicaros que el COEX ha tomado la decisión de personarse como coayuvante en todos los recursos contenciosos que se interpongan por la autoridad portuaria en esta materia. Que es un momento trascendental para la autoridad portuaria, como la mayor empresa y la mayor tractora de la economía de nuestra comarca y nuestra región, sí. Y es por eso porque le vamos a pedir al presidente de la comunidad autónoma que nombre ya un presidente con plenitud de facultades para que pueda tomar las decisiones de futuro y estratégicas que es preciso tomar en el momento en el que nos encontramos. Porque además, con las dudas que se sembraron la semana pasada con el secretario de Estado en relación con el corredor mediterráneo, entendemos que tenemos que posicionarnos y que tenemos que trabajar todos juntos de la mano para conseguir un futuro para nuestra comarca. Eso es fundamental. Comarca que también vamos a pedir que se constituya de forma legal una comarca del campo de Cartagena que ya existe de facto desde hace muchísimos años y ahora entendemos que es necesario que se le dé personalidad jurídica ya.